Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo video, no olvides darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Voy a sacar mi Pokémon Elijo a ti ¡Ha sonado eh! ¿Viste? Justo la fecha ha sonado Es que papá, es que tengo los cascos y se me oye solo a mí Mami 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 ahí, está al lado mío, ¡oh, oh! Lo voy a dejar aquí, porque yo en teoría nunca me llevo a ningún Pokémon Yo voy a... Quiero aniquilar a un dodo y no puedo Literalmente mami 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 Me va a aniquilar a mí, al final Es que yo quiero El fucking Odis Como el que vimos la otra vez O un Charmander, un Squirtle Lo que sea Que se pueda dar más fácil Pero es que literalmente Hay un Pokémon muy cheto Yo pensaba que iba a haber De menos nivel O sea, de menos No me sale ahora el nombre Ay, ya me he olvidado De lo que he dicho Que pensaba que iba a haber Pokémon iniciales Pero por aquí iba a haber muchos Pokémon Balón Lycanroc Literalmente Necesito Algo Un Pokémon Un Gasly Pum, me sirve Pero Yo quiero más Un Odix Mejor dicho No Odix No Odix No Odix Está guapo El tete de la medona No sé por qué no me daño A mi Pokémon A mi Pokémon No, no me啦 Yo lo que quiero es un Odix Como el de la otra vez Por lo menos por aquí cerca A ver, voy a ver Si puedo Ay, chicos, tiré todo lo que De mi inventario Bueno, casi todo no Pero bueno Voy a hacer No sé por qué siempre me sale eso Uno de piel no lo puedo conseguir Ahora mismo Porque La piel la tiene El Pokémon ¡Eh! Un sarco Ojo con el sarco Por ahí puede haber Cosas muy interesantes A ver si en el agua Es que Quiero un Pokémon, no O sea Si no fuera con Moth Querría Querría, sí Eh, un Un de esto Un dinosaurio Pero ahora quiero un Pokémon Tampoco es tan difícil Tener un Pokémon Si yo he tomado a este Pokémon Antes fue de Imagínate Otro Podría tomar otro Literalmente Que llevamos Cinco minutos Esto así A ver si Ahora sí que puedo A ver Este igualmente Solo hay ¿Cómo digo? Pokémon Son pecados Y justo veo siempre Los mismos Ah mira Por fin uno nuevo El El león Vale Ahí hay un sarco El león Ese No me acuerdo Como se llama Quiero verle el nombre Quiero verle el nombre Quiero acercarme al sarco Pio Oh Pio Yo me acuerdo Que si era macho Había otra forma Realmente Aquí puede Haber un millón De sorpientes O más Ahora Un caracol Puedo Romana Ojito Con esa cosa No es un Pokémon Es otro caracol Y acabo de encontrar Un cofre Eso diría yo No 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 encontraron Není un cofre Ah pues sí Mira Nota Bueno I think I've got as far In my studies Of the obelisks As my archaeological Expertise Will take me A shame Really This has been Such a joyous Little diversion That I hate to see It end Blah blah Oh Rockwell You old twit You've forgotten The origins Of this little excursion Spelunking Did you yourself Not hypothesize That there may be More artifacts Hidden elsewhere On this island Surely you can't Give up Before confirming That No Certainly not Nor can I be Expected to scour The Ark's Corners alone Perhaps Someone can spell Still in my stead Better yet Perhaps Someone has already Spellunked If I had here Now my Pokémon I would save me From this What is Nau? Please There it is If you're Where you You can't see Where the exit I can't see Where he What is Where the exit Bueno, y como se volvió, hasta la próxima, adiós, chau. Chau. Ahora, chau.